...0. Básicamente, transformación sería innovación, inversión, ¿qué más? ¿Qué se puede decir? Primero, alfabetización, ¿no? Para todas las personas que no han tenido la oportunidad en su vida de vincularse con los artefactos tecnológicos, las tecnologías de la información y la comunicación, puedan tener un lugar donde dan sus primeros pasos. A, B, C es un programa que se pensó en escalones de conocimiento, es decir, poder ir incorporando conocimientos desde los más básicos hasta conocimientos un poquito más sofisticados que van a terminar, por ejemplo, diseñando una página web en Facebook. Algo que para muchos de nosotros, para ustedes que están en los medios de comunicación, es tan sencillo, tan natural, para muchísimas personas, mujeres, amas de casa, personas mayores, personas que viven en el ámbito de la ruralidad, es absolutamente imposible tener este conocimiento y difícil hacérselo sin que alguien adelante esté orientando cómo acceder a ese conocimiento. Así que esto lo pensamos desde la C-City, con un grupo de funcionarias, Ana Cernuda, Celeste Olivares, y una empresa que gana la compulsa de precio, a la cual estuvimos convocando, que se llama POW, que es Power of Woman, poder de mujer, que son mujeres sanjuaninas que están dedicadas a la formación en instrumentos digitales, digamos, en tecnologías de la información y la comunicación. Creo que hemos hecho una excelente sociedad y estamos recorriendo y nos toca al Bardón, ya estuvimos en San Martín, estuvimos en Chimbas, ahora al Bardón, vamos por Calingasta, vamos por Valle Fértil y vamos a ir por todos los departamentos del año que viene porque el gobernador está viendo, Sergio Iñaki está viendo esto con mucho entusiasmo. Nosotros apenas nos animamos cuando hablamos de esto con Ana, decíamos, bueno, empecemos por un poquito, a ver cómo nos va. Bueno, la verdad que explota y las mujeres están sumamente contenta, digo mujeres porque son la mayoría, es para varones y mujeres, pero estamos, ah, Capital me faltó, Capital lo vamos a tener ahora, el sábado 3 creo que nos toca, así que también en Capital va a haber un grupo. Bueno, la verdad que hay gente muy contenta y nadie se va, no hay deserción acá, se quedan hasta el final de la clase y todas las clases. Bueno, hablando de parte de la Intendencia, la verdad que es un gusto todo esto, un avance que por ahí puede ser un poco complejo si lo hace uno de manera privada. Efectivamente, mira, esto es una política del gobierno provincial y apoyándonos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es específicamente un centro de apoyo a lo que es la capacidad en lo que son estas tecnologías digitales, que en las cuales, como decía Marita, gran parte de la población a veces no tiene la destreza, ni el conocimiento, ni la oportunidad de acceder a ello. Así que bienvenido sean estos programas, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología en distintos proyectos. ...porar a sectores muy importantes de la población que tengan la oportunidad a partir de este conocimiento, desarrollar sus capacidades laborales, productivas, comerciales o sus habilidades sociales inclusive. Hoy, a partir de la pandemia, se dio cuenta la humanidad, la importancia que tiene esta comunicación básica, que es el Internet, a través de desarrollar las capacidades básicas necesarias. Y eso requiere, como dice Marita, son procesos de desarrollo. Y procesos de desarrollo de este programa ABC 4.0, es decir, hacer el procedimiento desde un conocimiento prácticamente nulo, puedan ir desarrollando los elementos y las habilidades necesarias para que se incorporen a este mundo y hacer uso de esta herramienta tan importante. Los alcances que ustedes ya tienen más o menos proyectados, o sea, el estudio, que nosotros vertíamos hace poco, indican que en la Argentina hace falta no menos 10.000 puestos en este tipo de, nosotros decíamos nuevas vertientes, pero ya hace rato es el pasado porque la teleología es todo. absolutamente. Absolutamente. Nosotros tenemos una escasez de recursos. Estamos viendo alguna estadística. Ayer justamente me mandaron sobre lo que llaman las ciencias duras, las ciencias de la información y la comunicación, las ingenierías, los físicos, los matemáticos. Vos para desarrollar un país necesitás personas que puedan ser capaces de adentrarse en la complejidad de lo tecnológico. Y también, ahora, lo que ha cambiado es que no hace falta tener, digamos, mucha cantidad de conocimiento, sino más bien conocimientos específicos en algunas áreas. Por eso es tan importante, nosotros estamos apoyando la creación de trayectos formativos específicos para generar capacidades. Por ejemplo, los telefónicos nos están presentando un proyecto con el conocimiento para el desarrollo, que es otra línea que tenemos acá en la provincia, en la C-City, que es, bueno, necesitamos quienes sepan empalmar fibra óptica. San Juan va a ser toda anillada con fibra óptica. No tenemos esa habilidad. Entonces, vamos a tener más de 200 personas en formación específicamente en cómo hacer esa tarea. Eso es trabajo. Tenemos 400 empleados que van a trabajar en la fábrica de paneles solares. Bueno, vamos, estamos trabajando con los jefes de la fábrica de paneles solares y el sindicato de Luz y fuerza para capacitar a las personas en la soldadura de paneles. No es fácil montaje de paneles. Eso es un quirófano tecnológico porque no puede caer ninguna partícula de polvo arriba del panel. Me encantaría llevarlos a conocer eso. Es maravilloso, es maravilloso lo que está haciendo San Juan. A mí me da mucho orgullo. La verdad que me pone en pilas porque veo que tecnológicamente en algunas áreas estamos muy bien parados. Y aparte te deja la expertise también de a futuro...